Las Calientes La falta de agua potable Sigue causando estrago Y esta vez, comunitario de la cuesta San José de las Matas Se queja por la falta del preciado líquido No, que no la voy a pagar Porque si no me llega agua, yo no la voy a pagar Y por otras torturas La mandan, y a veces por aquí No la mandan, yo duré 8 semanas Que no me la mandaban 8 semanas? 8 semanas ¿Cómo te decía para que se le logra? El hijo mío comprando camioncitos de agua Para trabajar en nuestras construcciones Y de esas me dábamos ¿Qué tiempo tiene usted destinado? No, ellos la mandan, acá hay 15 días Que ya tú ves que no se puede poner el aguacito Y a veces la ponen por una parte A veces la ponen por otra Y en otras partes quedan secas Las mangueras del camión Que vienen a regalos Me metí en la manguera Aislan Siempre en la tubería no llega el agua Lo que pasa es que donde viene el agua Está agotado Y no nos puede dar el agua que nos daba antes Porque ya el agua está muy poca Donde sale el agua Yo no lo iba a ver Pero me supongo que no hay mucha la que hay Las calientes La Policía Nacional en Santiago Apresa a varias personas Supuestamente con drogas y arma de fuego Este hombre simplemente Lo que me dice Que en los tribunales Que yo hable todo Que amenazamos ¿Qué usted cree? ¿Quién es ese hombre? Aquí esta misma persona ¿Pero en qué tipo de detenido? Aquí en Vicano Me agarran en un río En un banuario Bañando nosotros allá En San José la Mata Esta persona Nuestra otra persona ¿Y qué encuentran allá? A nosotros no me encontraron nada Ellos llegaron con eso De allá De ese tipo Que andaba cajeriando por ahí Las calientes Moradores de los mandarines De Hato del Yaque Se quejan por el mal estado De sus calles En realidad hemos sido olvidados Por el gobierno Primeramente Ese es como dice El principal Que nos ha olvidado A nosotros Como dice A los pobres De esta comunidad Este sector Tiene aproximadamente 25 o 30 años En estas condiciones Nosotros deseamos Que Los que están Como dice En el poder Hagan como Hagan como dice Lo que tienen que hacer Porque ellos se han comprometido A trabajar por el pueblo Y nosotros Como seres humanos Pagamos impuestos Día tras día Y nosotros Recibamos muy poco Impuesto Por lo menos De gobierno ¿Qué situación? No han puesto Que siempre Iban a arreglar La calle Y nunca Nos han arreglado Y Nosotros ¿Qué hagamos? Tengamos de gana Tranquila Porque no nos han hecho nada ¿Ustedes Ustedes han hecho Un llamado ya Para que le arreglen La calle? Bueno, ellos Estuvieron aquí ¿Verdad? Y le puse Y la Dicla Le habían arreglado Dicla Para echar los materiales Pero no han echado nada Todavía Las calientes Vendedores Vendedores De flores Califican como bajas Las ventas En comparación Con años anteriores Un poquito De criminalizada Ahí Por el día de San Valentín Pero la situación No está muy buena En otras ocasiones Ya estábamos Nosotros bien Terminados ¿Qué día? Estamos todavía No hay mucha venta Hasta ahora Ellos va a ver Sí, ellos va a ver Si Dios lo permite No hay venta Las calientes El amor y la amistad Son sentimientos En que la persona Toman conciencia De su dignidad Y se sienten Respetuoso Y respetado Amantes Y amados Feliz día Del amor Y la amistad Soy Natividad Toribio Y estas fueron Las Calientes Las Calientes